Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de corregrepe porque me ha costado un poquito, pero he conseguido al final encontrar las plumas yo me centré en la parte de arriba pero como loco, eh, mira como loco buscando pum pum pum, para arriba, para abajo, plumas, plumas plumas, 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 me soltaban una de vez en cuando fijaros todo lo que he estado ahí husmeando y nada, y nada, y nada, y nada y si me centro por la izquierda, bueno pues me fui por la izquierda y en breve lo que se dice, en nada encontré esta zona de aquí que es donde vamos a ir ahora, que está todo lleno de plumas ¿por qué? porque ahí es donde se encuentra el titán de todas maneras bueno, yo ya por fin encontré, tengo aquí ya 10 plumas coge así 25 más me hincha a coger plumas ya de ansia que tenía así que vamos a irnos el día de hoy a por el titán tengo pociones, tengo de todo creo que llevo un montón de historias la armadura más o menos está bien tengo las armas todas más o menos reparadas y creo que llevo bastantes anillos y movidas y historias como para que esto haga de algo, por cierto quería cambiarme este anillo por este ¿cómo que no? ¿ah que esto es un collarín? vale, bueno pues ponme este no, venga, sí, sí, sí nos ponemos este son dos collares, ¿no? sí, son dos collares qué grande que sean dos collares, ¿no? vale, tengo este anillo que es para, básicamente para cuando cosecho que me den más cosecha y tal y voy a cambiarlo, ¿vale? voy a cambiarlo por uno que me dé pues más resistencia o algo de eso sí, este tengo crítico me faltaría el otro que hubiese venido bueno, el otro es que es este, ¿no? vale bueno, es que el set crítico tal es que si yo me pongo este tengo el set completo me da 13% de crítico pero, pero prefiero reducción contra los bosses sí, sí, sí esto nos va a venir ni quedado bueno, el día vamos a ver nos liamos que nos liamos en fin, tenemos dos cosas uno para calizar el boss que está donde os he dicho pero bueno ya que lo tenemos vamos a craftearlo, ¿vale? porque me hace me hace a mi ilusión ¿y vas en serio? sí, ¿por qué no? ¿dónde está el boss? tachán, tachán, tachán en la plaza donde os he dicho ahí le tenemos, ¿vale? y ahora sí hay que craftear un pequeño huevito que es para poder spamearlo, ¿no? porque él está por allí volando y cosas así pero si realmente queremos spamearlo necesitamos el huevito esto lo vamos a dejar aquí que nos sobra esto también y esto también nos sobra así que bueno un pedazo de huevo tú vale, voy a tener cuidadito no se me rompa el huevo y nos vamos a ver en la zona de allí voy a ultimar los preparativos bueno gente lo tenemos estamos aquí ¿de acuerdo? tenemos todo preparado sí, llevamos todo lo necesario sí, sí vale tenemos todas las potis necesarias bien amigos mira, mira, mira mira como volaba el pájaro mira como volaba tú el pájaro había una opción creo que era pero bueno da igual está bien bueno lo tenemos estamos aquí estaba buscando una movida pero no la encontré bueno el caso es que el pájaro nos acecha vuela sobre nosotros pero no aparece la sala es redondita tenemos un montón de muros por estos lados he puesto yo puentes que por cierto me iba a tener más pero se me han olvidado pero bueno he puesto puentes a los alrededores por si acaso necesitamos movilidad y dicho esto solo nos queda una cosa que hacer ¿dónde está mi huevito? aquí lo tenemos todo gente un try una oportunidad de aquí no se salva nadie ¿se puede hacer algo más? no, no pues ya está venga uff vale colocamos el huevo aparece el pajarito y le he hecho uh espérate toma de las funciones tú vale ok ok vale con calma con calma oh ah vale vale pero no se rompe no se rompe bien 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 pensé que sí iba a la romper pero no quieto por aquí vale buena 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 ahí buena ahí ok esto fuera fuera que con esto seguro que te cura el cerdo que te conozco ajajajaja venga vamos eh buenísima aquí creo que no me dan no vale 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 bueno más o menos más o menos va bien y buena buena venga venga hay un hueco hay un hueco me libro por los pelos donde está un hueco donde está un hueco vale vale bien 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 vamos a quitar esto no le demos oportunidad de curarse ni una eh pero nada nada estate quieto que estoy rompiéndote esto oh oh buenísima vamos vamos esa es esa es esa es esa es voy a tomarme una poti por si acaso oh oh buena 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 ya tenemos un cuarto de vida va vamos sobrevisos cuidado vale bien 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 atento del agujero oh como le he seguido como le he seguido eh 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 no te cures no te cures te baja la vida te baja la vida más rápido de lo que te curas cuidado cuidado ahí vale vale vamos a quitar esto porque si no se va a curar mucho quieto 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 una poción buenísima oh oh por los pelos por los pelos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde se ha metido? pero bueno comete esto así que vamos más rápido ¿dónde está? se ha pirado eh aquí está el perro bueno pájaro en este caso bueno 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 vamos a romper esto y una poti buenísima buenísima ¿dónde estás? vale 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 uff uff menú combo eh vale 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 venga venga vamos vamos hay que darle duro hay que darle duro hay que darle duro venga un poco más un poco más un poco más no te voy a dar tiempo a curarte no te voy a dar tiempo a curarte bueno enorme espectacular eso es eso es a tope con ello voy a cambiarme por cierto voy a cambiarme aquí eh para que se vea bien todo ¿por qué se me ve todo transparente? voy a tope todo transparente no pasa nada ole le hemos absorbido ¿esto qué es? lo quiero llevar ¿qué nos da la cajita? hola ¿puedo mirar la caja? gracias gracias uju tres de vida uuuh más tres de vida por golpe bueno 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 por favor espectacular ah esto lo necesitamos para hacer una cosita uuuh uuuh ok fantástico ¿me lo puedo llevar? sí gracias eeeh ¿y la bolita? ¿te quedas aquí? flotando para toda la vida vente conmigo ¿no? vente conmigo bolita vamos a quitar esto nunca se sabe eso es muy bien vale se queda aquí la bolita ¿no? no se viene con nosotros perfecto vale bueno hay un par de momentos ahí un poco así pero ha sido rápido ha sido easy ¿no? va bastante fresca la cosa pues nada me vuelvo a base ya estoy en casa tranquilamente ya hemos llegado y vamos a ver que ha pasado por aquí souls vale hacemos click y ahora podemos activarlo ¿no? por lo que veo vale y 10% de spawn de hound de spawn mical critiquis ok 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 vale pues básicamente lo que nos dice es que tenemos un 10% de posibilidades de que caiga un rayo ¿no? a quien estamos golpeando bueno vale perfecto por aquí no tenemos nada así nuevo por aquí no tenemos nada más nuevo y bueno pues la cosa es y si yo hablo contigo crack ¿qué ocurre? la próxima alma todavía está siendo moldeado por los trabajadores de este mundo vale eso significa que bueno que de momento no hay más voces tochos ¿no? vale nos quedarían como dos titanes pero todavía no están 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 vale están están en proceso de construcción pero 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 tenemos dos voces más todavía aparte de esos ¿eh? cuidadito que aquí no acaba la cosa bueno de hecho puedo deciros que la parte de abajo a la derecha la parte o sea toda esta parte de abajo toda esta parte de la derecha está capada ¿vale? sí que hay un muro el cual no se puede acceder así que bueno lo que voy a hacer en los próximos vídeos es buscar esos dos voces que me quedan y a ver si los encontramos para poder echarles un vistacillo así que nada y bueno y tenemos más cosas para craftear pero bueno hay que encontrar las partes así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chau